Según yo Me estabas mirando No había peligro Todo estaba entendido Según yo Tus manos hablaban Tu voz escuchaba Y nada guardabas Y te fuiste Hasta el punto De tus miedos A tragarte Todo el fuego De tu infierno Y lloraste Tantas veces Tus deseos Que te ahogaste Entre la sombra Y el silencio Según yo Sentí en tus venas Este amor que respira Y no el que condena No dejaste No dejaste Que viera tu abismo Que sintiera el temor Que siempre pulso Yo quise Darte amor No entendiste Corazón Me arrancaste Los brazos Te aventaste De espalda El dolor Y te fuiste Y te fuiste Hasta el fondo De tus miedo De tus miedos A tragarte Todo el fuego De todo el fuego De tu infierno De tu infierno Y lloraste Y lloraste Tantas veces Tantas veces Tus deseos Que te ahogaste Entre la sombra Y te fuiste Hasta el fondo De tus miedos A tragarte todo el fuego de tu infierno Y lloraste tantas veces tus deseos Que te ahogaste entre la sombra y el silencio Y lloraste tantas veces tus deseos Y lloraste tantas veces tus deseos Y lloraste tantas veces tus deseos